Hola, soy Paco, Paco Lendínez, tengo 55 años, padre de dos hijos, Miriam y Paul, y Paul falleció por suicidio hace dos años y medio. Soy ingeniero de Barcelona y trabajo en la economía circular intentando hacer un planeta un poco más sostenible para el futuro. Bueno, es una de las situaciones, yo creo, más difíciles que te puedes encontrar en la vida, porque lo primero que te preguntas es por qué, y esa pregunta, por mucho que quieres contestarla, te das cuenta que no tiene respuesta. Yo creo que es una presión brutal, que todo tiene que estar bien, todo tiene que ser bonito, te tienes que reír todos los días, y al final en esta vida hay alegrías y hay tristezas. Y yo creo que lo bueno es enseñarles a tus hijos que está bien llorar un día, y que está bien reírte al siguiente, y que está bien decirle, ostras, pues me ha ido mal en el trabajo hoy, y no pasa nada. Y al día siguiente decirle, oye, pues hoy me ha ido muy bien en el trabajo, y no pasa nada. A mí me gusta hablar de sobrevivir, pero en realidad con un sentido un poco de que vives, pero vives de otra manera. En realidad tienes que aprender a tener otra vida. No puedes tener la vida que tenías antes. No es posible, no existe. Parte de lo que más quería no está aquí. Lo llevas dentro, pero cambia. Y yo creo que es el encontrar esa nueva vida, el encontrar vivir de otra manera. Y para mí lo que me ha servido muchísimo es encontrar qué le preocupaba a mi hijo. A mi hijo le preocupaba el medio ambiente, le preocupaban las injusticias, le preocupaba el planeta. Y yo, bueno, pues voy a dejar mi antiguo trabajo, me voy a dedicar a ese. Y esa es la manera de honrar a mi hijo. La manera de honrar a mi hijo es estar más presente en lo que hago, poner el corazón en lo que hago, y amarme a mí para ser capaz de amar a los que están amaneados. Porque esas son las tres cosas que vi que a veces, durante la vida de mi hijo, no lo había hecho, no lo había hecho consistentemente. La manera de honrar a mi hijo, no lo había hecho,